ya el burro hay poco se pedirá también verdad? si no tardará mira cuida mi churrillo no se puede enfocar solo al Toño mira hilo mira hilo Toño ah no sabéis eh ahí está el Toño que le falta motor de arranque del coche si y quita el control de Chacho bien bien ahí andamos no ahí no he ido a tu escuela si bien te dan 15 clases prácticas de gratis como 15 no 4 4 en Dakar en Santurce en Mikkel daban 15 gratis ah pero 600 ahí me sale 310 euros ah barato con 4 clases joder me la to bien este saque se va a dedicar al cuadro de HALDE a quien? al cuadro de HALDE 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 ah si pero